El tiempo se te ha hecho ya, nos quedamos aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Seque gran espectáculo. Lo voy a disecar y colocar en mi casa. Cada vez se me da mejor. Creo que es un sniper. Pero bueno, no sé si es un fuerte que nosotros ya tenemos. Bien, es hora de seguir con las misiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta esta cosa! ¡Joder! ¡Ah! ¡Eficacia ante todo! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Vamos! ¡No te cortes! ¡Coge el bus! Bueno, bueno, me parece que me estaban escuchando Bien Bueno, vamos a entregar las misiones Dice Gracias a ti, Tetalons Warren No seguirás sufriendo la opresión del rey WIWI La amenaza contra el New Heaven ha terminado Aquí está tu dinero contra nuestra obra de crecimiento Creo que es mejor que la que tengo ¡Por favor, no me dispare! ¡Por favor, no me dispare! Los cristales son perfectos Aquí tienes el artefacto prometido Disfruta de tus poderes de corrosión Me gusta Y nos dieron muchísima, pero muchísima experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!